Este proyecto es un beneficio a la familia y agradezco la dependencia. Y para esto no teníamos este pequeño apoyo para poder también sobresalir de este trabajo, de este beneficio, para también sostener a la familia. Y eso sería, además, qué bueno que la autoridad también se haya preocupado de ver esto, porque igual hemos pasado incluso a ser también autoridad, pero no hemos tenido también tal vez la oportunidad o no hemos tocado puerta, pero qué bueno hoy que se llegó esto. Y pues agradecemos a ambas partes, como usted como ingeniero y también a la autoridad competente en esos momentos. ¿Cuántos litros de agua van a almacenar en su cisterna? Pues ahí va a estar almacenado 10.000 litros de agua, incluso un poquito más, porque también se hizo un poquito más grande, más o menos como 11.000 litros de agua. ¿Para qué van a utilizar ustedes el agua que van a almacenar? Pues es para regar aquí las parcelas en tiempo cuando no hay, está la sequía, más que nada porque a veces también se requieren las plantas. Qué bueno de que el gobierno también nos da esos proyectos y hay que aprovecharlo lo máximo, lo que se pueda también, pues más que nada. Y es así, como dicen, pues es que no en cualquier comunidad también se les da esos beneficios o esos proyectos. Y tenemos suerte de que nos haya tocado esos proyectos y hay que aprovecharlo lo máximo, lo más que se pueda, pues. Gracias por equidad. Gracias por equidad. Gracias por equidad.